COMPARACIÓN DE INFINITOS ¡Hostia! El sábado fui al cine y vi un entrenador de baloncesto italiano no podía más que entrenar a unicaja y a España y eso ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Voy a echar fotos, que se eche fotos conmigo que soy más famoso y digo... Scariolo, Scariolo estaba allí ¿A las clases de italiano? No, Scariolo da las clases, mejor que yo Explica ¿Dónde vais? ¿Ya os vais? ¿Ya te vas? ¿Tú dónde vas? Yo sé que yo imprimía esos 10 minutos ¿Dónde te vais? A ver a Cristiano Ronaldo va recogiendo el balón de oro y te toca de mientras es lo que le falta a alguna gente ¡Ay que a Cristiano Ronaldo va al balón de oro! Como si yo le hubiera tocado algo ¡Tú vas a seguir diciendo pobre guillo! ¡Él es rico! En fin Ya está Es de duerme en el sofá hasta no sé seguro Esto, aunque sea Cristiano Ronaldo Si haces eso, duerme en el sofá Vamos a ver Tiquitiqui Ese es el orden de las funciones ¿Vale? ¿Cuál crece más grandemente? Voy a poner por ejemplo Voy a poner por ejemplo Fijaros que nada más que si x vale 10 El logaritmo en base 2 de 10 Crece Crece O sea, no vamos a decir que no crece porque crece Pero vale 3,32 nada más Ahora, si hago raíz de 10 Ya Ya Este número es engañoso Porque este da menos que este Para 10 vale 10 10 al cuadrado es 100 Y 2 elevado a 10 Es 1024 Entonces, aunque este número Sea menor que este Si cojo otro número más grande Por ejemplo, x igual a 100 Y se ve Logaritmo ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde he visto yo esto? ¡Se me va! ¡Se me va! Yo que lo acabo de meter y se me ahí ¡GREGORIO! ¡GREGORIO! ¿Y yo? Aquí está, aquí está Logaritmo en base 2 De 100 Ve, aquí ya sí Aquí ya la raíz es más grande, ¿vale? Sin embargo, me va a costar No sé si la calculadora se va a tragar 2 elevado a 100 ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Sí 1,26 por elevado a 30 Entonces, aquí se ve claramente Qué función crece más rápido ¿Cuál crece más rápido? La exponencial Luego la potencia Luego la normal Luego la raíz Que la raíz es una potencia Pero en un exponente menor Es normal que crezca menos Y luego la logaritmo ¿Qué límites van a poner? Por ejemplo, este ¿Esta qué tiende? A más infinito Porque esta es de un orden mayor que este Sin embargo, esta ¿Esta qué tiende? Está Ya no tiene nada Qué malote que soy ¿Y esto qué tiende? Esto crece más rápido que esto Ahora, si lo pongo al revés ¿Pero qué es más? Más, más Más, más Por ahora, más Ahora, si la pongo al revés ¿A qué tiende? A cero Porque esto crece más rápido que esto Esto, cuando esto vale 10, esto vale 1 Cuando esto vale 1000, esto vale 2 Esto es una mierda comparada con esto Esto va a hacer cero ¿Qué hacen? Una cosita más y yo Una cosita más y yo